La llama sigue ardiendo Yo me siento fuerte, creo que vas perdiendo pero te tengo en mi mente El tiempo va deprisa, con él tú me avasallas Y acabas con mi risa pero a mí no me acobardas Yo soy más fuerte que tú, yo voy a poder contigo Yo soy más fuerte que tú, yo voy a poder contigo Y de pronto llegaste a mi vida, destrozaste todos nuestros planes Y me hiciste dudar y me hiciste llorar pero ya no te tengo miedo He perdido batallas contigo pero nunca he perdido la guerra Solo quiero escuchar que ya no volverás y que a mí ya te he vencido Yo soy más fuerte que tú, yo voy a poder contigo Yo soy más fuerte que tú, yo voy a poder contigo Yo soy más fuerte que tú, yo voy a poder contigo Oh, yo voy a poder contigo Muchas de malas noticias Presurges de tus cenizas, vuelves a contraatacar Valdigo al espejo que muestra tu efecto Y a las cicatrices que me arden por dentro Escupo mi rabia y tan solo quiero gritar y gritar y gritar Valdigo al espejo que muestra tu efecto Y a las cicatrices que me arden por dentro Escupo mi rabia y tan solo quiero gritar Me hiciste dudar, me hiciste llorar, pero ya no te tengo miedo Perdí batallas pero nunca la guerra Solo quiero escuchar que ya no volverás y que al fin ya te he vencido Yo soy más fuerte que tú Yo voy a poder contigo Yo soy más fuerte que tú Yo voy a poder contigo Yo soy más fuerte que tú Yo voy a poder contigo Yo soy más fuerte que tú Yo voy a poder contigo 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 Yo voy a poder contigo